Capítulo 5 Sime había desaparecido. Una mañana no acudió al trabajo. Unos cuantos indiferentes comentaron su ausencia, pero al día siguiente nadie habló de él. Al tercer día entró Winston en el departamento de registro para mirar el tablón de anuncios. Uno de estos era una lista impresa con los miembros del comité de ajedrez, al que Sime había pertenecido. La lista era idéntica a la de antes, nada había sido tachado en ella, pero contenía un nombre menos. Bastaba con eso. Sime había dejado de existir. Es más, nunca había existido. Hacía un calor horrible. En el laberíntico misterio de las habitaciones sin ventanas y con buena refrigeración mantenían una temperatura normal, pero en la calle el pavimento echaba humo y el ambiente del metro a las horas de aglomeramiento era espantoso. Seguían en pleno hervor los preparativos para la semana del odio y los funcionarios de todos los ministerios dedicaban a esta tarea horas extraordinarias. Había que organizar los desfiles, manifestaciones, conferencias, exposiciones de figuras de cera, programas cinematográficos y de telepantalla, elegir tribunas, construir esfinges, inventar consignas, escribir canciones, extender rumores, falsificar fotografías. La sección de Julia, en el departamento de novela, había interrumpido su tarea habitual y confeccionaba una serie de panfletos de atrocidades. Winston, aparte de su trabajo corriente, pasaba mucho tiempo cada día revisando colecciones del Times y alterando o embelleciendo noticias que iban a ser citadas en los discursos. Hasta última hora de la noche, cuando las multitudes de los incultos proles paseaban por las calles, la ciudad presentaba un aspecto febril. Las bombas cohete caían con más frecuencia que nunca y a veces se percibían allá muy lejos enormes explosiones que nadie podía explicar y sobre las cuales se esparcían insensatos rumores. La nueva canción que había de ser el tema de la semana del odio, se llamaba la canción del odio, había sido ya compuesta y repetida incansablemente en las telepantallas. Tenía un ritmo salvaje, de ladridos y no podía llamarse con exactitud música. Más bien, era como el redoblante de un tambor. Centenares de voces rugían con aquellos sones que se mezclaban con el chas-chas de sus ranqueantes pies. Era aterrador. Los proles se habían afianzado de la canción y por las calles, a medianoche, competían con la que seguía siendo popular. Era una ilusión sin esperanza. Los niños de Pearson la tocaban a toda hora, de un modo alucinante, en su peine cubierto de papel higiénico. Winston tenía las tardes más ocupadas que nunca. Brigadas de voluntarios organizadas por Pearson preparaban la calle para la semana del odio, cosiendo banderas y estandartes, pintando carteles, clavando palos en los tejados para que sirvieran de astas y tendiendo peligrosamente alambres a través de la calle para colgar pancartas. Pearson se jactaba de que las casas de la victoria eran el único grupo que desplegaría 400 metros de propaganda. Se hallaba en su elemento y era más feliz que una londra. El calor y el trabajo manual le había dado pretextos para ponerse otra vez los shorts y la camisa abierta. Estaba en todas partes a la vez. Empujaba, tiraba, aserraba, daba tremendos martillazos, improvisaba, aconsejaba a todos y expulsaba prodigiosamente una inagotable cantidad de sudor. En todo Londres había aparecido de pronto un nuevo cartel que se repetía infinitamente. No tenía palabra. Se limitaba a representar, en una altura de 3 o 4 metros, la monstruosa figura de un soldado de Eurasia que parecía avanzar hacia el que lo miraba. Una cara mongólica inexpresiva, unas botas enormes y apoyado en la cadera un fusil ametralladora a punto de disparar. Desde cualquier parte que mirase uno el cartel, la boca del arma, ampliada por la perspectiva, por el escozo, parecía apuntarle a uno sin remisión. No había quedado ni un solo hueco en la ciudad sin aprovechar para colocar aquel monstruo. Y lo curioso era que había más retratos de este enemigo simbólico que del propio gran hermano. Los proles, que normalmente se mostraban apáticos respecto a la guerra, recibían así un trollazo para que entraran en uno de sus periódicos frenesís de patriotismo. Como para armonizar con el estado de ánimo general, las bombas cohete habían matado a más gente que de costumbre. Una cayó en un local de cine de Stepney, enterrando en las ruinas a varios centenares de víctimas. Todos los habitantes del barrio asistieron a un imponente entierro que duró muchas horas y que en realidad constituyó un mitin patriótico. Otra bomba cayó en un solar inmenso que utilizaba a los niños para jugar y varias docenas de estos fueron despedazados. Hubo muchas manifestaciones indignadas. Goldstein fue quemado en esfinge. Centenares de carteles representando al soldado eurásico fueron rasgados y arrojados a las llamas y muchas tiendas fueron asaltadas. Luego se esparció el rumor de que unos espías dirigían los cohetes mortíferos por medio de la radio y un anciano matrimonio acusado de extranjería pereció abrazado cuando a las turbas incendiaron su casa. En la habitación del señor Charrington, Julia y Winston reposaban. Cuatro, cinco, seis, hasta siete veces se encontraron allí durante el mes de junio. Winston había dejado de beber ginebra a todas horas. Le parecía que ya no la necesitaba. Había engordado. Sus várices ya no le molestaban. En realidad casi habían desaparecido y por las mañanas ya no tosía al despertarse. La vida había dejado de serle intolerable. No sentía la necesidad de hacerle muecas a la telepantalla y el sufrimiento de no poder gritar palabrotas cada vez que oía un discurso. Ahora que casi tenían un hogar no les parecía mortificante reunirse tan pocas veces y solo un par de horas cada vez. Lo importante es que existiese aquella habitación. Saber que estaba allí era casi lo mismo que hallarse en ella. Aquel dormitorio era un mundo completo. Una bolsa del pasado donde animales de especies antiguas podían circular. También el señor Charrington, pensó Winston, pertenecía a una especie extinguida. Solía hablar de él un rato antes de subir. El viejo salía poco, por lo visto, y apenas tenía clientes. Llevaba una existencia fantasmal entre la minúscula tienda y la cocina. Todavía más pequeña, donde él mismo se guisaba y donde tenía, entre otras cosas ratas, un gramófono increíblemente viejo con una enorme bocina. Parecía alegrarse de poder charlar. Entre sus inótiles mercancías, con su larga nariz y gruesos lentes, encorvado bajo su chaqueta de terciopelo, tenía más aire de coleccionista que de mercader. De vez en cuando, con un entusiasmado muy moderado, tomaba alguno de los objetos que tenía a la venta, sin preguntarle nunca a Winston si lo quería comprar, sino enseñándoselo solo porque lo admirase. Hablar con él era como escuchar el tintineo de un desvancijada cajita de música. Algunas veces se sacaba de los desvanes de su memoria algunos polvorientos retazos de canciones olvidadas. Había una sobre 24 pájaros negros y otra sobre una vaca con un cuerno torcido y otra que relataba la muerte del pobre gallo Robin. He pensado que podría gustarle a usted, decía con una risita tímida cuando repetía algunos versos sueltos de aquella canción, pero nunca recordaba ninguna canción completa. Julia y Winston sabían perfectamente, en verdad, ni un solo momento dejaban de tenerlo presente, que aquello no podía durar. A veces la sensación de que la muerte se cernía sobre ellos les resultaba tan sólido como los objetos del cuadro, y ese miedo los unía más. Pero también había veces en que no solo se sentían seguros, sino que tenían una sensación de permanencia. Creían entonces que nada podría ocurrirles mientras estuvieran en su habitación. Llegar hasta allí era difícil y peligroso, pero el refugio era invulnerable. Igualmente, Winston, mirando el corazón del pizapapeles, había sentido como si fuera posible penetrar en aquel mundo de cristal, y que una vez dentro del tiempo se pudiera detener. Con frecuencia se entregaban ambos al sueños de fuga. Se imaginaban que tendrían un sueño magnífico por tiempo indefinido, y que podrían continuar llevando aquella vida de clandestinidad durante toda su vida natural. O bien Catherine moriría, lo cual les permitiría a Winston y a Julia, mediante sutiles maniobras, llegar a casarse. O se suicidarían juntos, o desaparecerían, disfrazándose de tal modo que nadie los reconocería, aprendiendo a hablar con acento proletario, logrando trabajos en una fábrica, y viviendo siempre sin ser descubiertos en una callejuela como aquella. Los dos sabían que todo esto eran tonterías. En realidad no había escapatoria, e incluso el único plan posible, el suicidio, no estaba dispuesto a llevarlo a efecto. Dejar pasar los días y las semanas, devanando un presente sin futuro, era lo intuitivo, lo mismo que nuestros pulmones ejecutando el movimiento respiratorio, siguiente mientras tienen un aire disponible. Además, a veces hablaban de rebelarse contra el partido de un modo activo, pero no tenían idea de cómo dar el primer paso. Incluso si la fabulosa hermandad existía, quedaba la dificultad de entrar en ella. Winston le contó a Julia la extraña intimidad que había, o parecía haber, entre él y O'Brain, y el impulso que sentía a veces de salirle al encuentro a O'Brain y decirle que era enemigo del partido y pedirle ayuda. Era muy curioso que a Julia no le pareciera una locura semejante proyecto. Estaba acostumbrada a juzgar a la gente por su cara, y le parecía natural que Winston confiese en O'Brain, basándose solamente en un destello de sus ojos. Además, Julia daba por cierto que todos, o casi todos, odiaban secretamente al partido, e infringirían sus normas si creían poderlo hacer con impunidad. Pero se negaba a admitir que existiera, ni pudiera existir jamás, una oposición amplia y organizada. Los cuentos sobre Goldstein y su ejército subterráneo, decía, era sólo un montón de estupideces que el partido se había inventado para sus propios fines, y en lo que todos fingían creer. Innumerables veces, en manifestaciones espontáneas y asambleas del partido, había gritado Julia con todas sus fuerzas pidiendo la ejecución del personal cuyos nombres nunca había oído, y en cuyos supuestos crímenes no creía ni mucho menos. Cuando tenía efecto los procesos públicos, Julia acudía entre los jóvenes de la liga juvenil que rodeaban el edificio de los tribunales noche y día, y gritaban con ella, muerte a los traidores. Durante los dos minutos de odio, siempre insultaba a Goldstein, con más energía que los demás. Sin embargo, no tenía la menor idea de quién era Goldstein, ni la doctrina que pudiera representar. Había crecido dentro de la revolución, y era demasiado joven para recordar las batallas ideológicas de los años 50. No podía imaginar un movimiento político independiente, y en todo caso el partido era invencible. Siempre existiría, y nunca iba a cambiar ni en lo más mínimo. Lo más que podía hacerse era rebelarse secretamente, o en cierto caso por actos aislados de violencia como matar a alguien o poner una bomba en cualquier sitio. En cierto modo, Julia era menos susceptible que Winston a la propaganda del partido. Una vez se refirió él a la guerra contra Eurasia, y quedó asombrado cuando ella, sin conocerle importancia a la cosa, dio por cierto que no había tal guerra. Casi con toda seguridad, las bombas cohete que caían directamente sobre Londres eran lanzadas por el mismo gobierno de Oceanía, solo para que la gente estuviera siempre asustada. A Winston nunca se le había ocurrido esto. También despertó en él Julia una especie de envidia al confesarle que durante los dos minutos de odio, lo peor para ella era contenerse y no romper a reír a carcajadas. Pero Julia nunca discutía las enseñanzas del partido, a no ser que afectaran a su propia vida. Estaba dispuesta a aceptar la mitología oficial, porque no le parecía importante la diferencia entre verdad y falsedad. Creía, por ejemplo, por qué lo había aprendido en la escuela, que el partido había inventado los aeroplanos. En cuanto a Winston, recordaba que en su época escolar, en los años 50 y tanto, el partido no pretendía haber inventado, en el campo de la aviación, más que el autogiro. Una docena de años después, cuando Julia iba a la escuela, se trataba ya del aeroplano en general. Al cabo de otra generación, asegurarían haber descubierto la máquina de vapor. Y cuando Winston le dijo que los aeroplanos existían ya de antes de nacer él, y mucho más antes de la revolución, esto le pareció a la joven carecer de todo interés. ¿Qué importaba? Después de todo, quién hubiese inventado los aeroplanos. Mucho más le llamó la atención a Winston que Julia no recordaba que Oceanía había estado en guerra, hacía cuatro años, con Asia Oriental y en paz con Eurasia. Desde luego, para ella la guerra era una filfa, pero por lo visto no se había dado cuenta de que el nombre del enemigo había cambiado. Yo creí que siempre habíamos estado en guerra con Eurasia, dijo en tono vago. Esto le impresionó mucho a Winston. El invento de los aeroplanos era muy anterior a cuando ella nació, pero el cambiazo en la guerra solo había sucedido cuatro años antes, cuando ya Julia era una muchacha mayor. Estuvo discutiendo con ella sobre esto durante cuatro horas. Al final, logró hacerle recordar confusamente que hubo una época en que el enemigo había sido Asia Oriental y no Eurasia, pero ella seguía sin comprender que esto tuviera una importancia. ¿Qué más da? Dijo con impaciencia. Siempre ha sido una puñetera guerra tras otra, y de sobras sabemos que las noticias de guerra son todas una pura mentira. A veces le hablaba a Winston del departamento de registro y de las descaradas falsificaciones que él perpetraba allí por encargo del partido. Todo esto no la escandalizaba. Él le contó la historia de Jones Arson y Rutherford, así como el trascendental papelito que había tenido en su mano casualmente. Nada de esto le impresionaba, incluso le costaba trabajo comprender el sentido de lo que Winston decía. ¿Es que era amigo tuyo? le preguntó. No, no lo conocía personalmente. Era miembro del partido interior. Además, era mucho mayor que yo. Conociendo la época anterior a la revolución, yo solo lo conocía de vista. Entonces, ¿por qué te preocupas? Todos los días matan gente, es lo corriente. Intentó hacerse comprender. Ese era un caso excepcional. No se trataba solo de matar a alguien. ¿No te das cuenta de que el pasado, incluso el de ayer mismo, ha sido suprimido? Si sobrevive, es únicamente en unos cuantos objetos sólidos, y sin etiquetas que los distingan, como este pedazo de cristal. Y ya apenas conocemos nada de la revolución, y mucho menos de los años anteriores a ella. Todos los documentos han sido destruidos o falsificados. Todos los libros han sido otra vez escritos. Los cuadros, vueltos a pintar. Las estatuas, las calles y los edificios tienen nuevos nombres. Y todas las fechas han sido alteradas. Ese proceso continúa día a día, y minuto tras minuto. La historia se ha parado en seco. No existe más que una interminable presente en el cual el partido lleva siempre la razón. Naturalmente, yo sé que el pasado está falsificado, pero nunca podría probarlo aunque se trate de falsificaciones realizadas por mí. Una vez que he cometido el hecho, no quedan pruebas. La única evidencia se halla en mi propia mente, y no puedo asegurar con certeza que exista otro ser humano con la misma convicción que yo. Solamente, en ese ejemplo que te he dicho, llega a tener en mis manos una prueba refutable de la falsificación del pasado después de haber ocurrido, años después. Y total, ¿qué interés puede tener eso? ¿De qué te sirve saberlo? De nada, porque inmediatamente destruí la prueba. Por si hoy volviera a tener una ocasión semejante, guardaría el papel. Pues yo no, dijo Julia. Estoy dispuesta a arriesgarme, pero solo por algo que merezca la pena, no por unos trozos de papel viejo. ¿Qué habrías hecho con esa fotografía si la hubieras guardado? Quizás nada en particular. Pero al fin y al cabo, se trataba de una prueba, y habría sembrado algunas dudas aquí y allá, suponiendo que hubiese atrevido a enseñársela a alguien. No creo que podamos cambiar el curso de los acontecimientos mientras vivamos, pero es posible que se creen algunos centros de resistencia, grupos descontentos que vayan aumentando, incluso dejando testimonio tras ellos de modo que las generaciones siguientes puedan recoger la antorcha y continuar nuestra obra. Julia no se interesaba en absoluto por la ramificación de la doctrina del partido. Cuando Winston hablaba de los principios del INSOC, el doble pensar, la mutabilidad del pasado y la degeneración de la realidad objetiva, y se ponía a emplear las palabras de neolengua, la joven se aburría espantosamente, además de hacerse un lío y se disculpaba diciendo que nunca se había fijado en esas cosas. Sí se sabía que todo ello era un absoluto camelo. ¿Para qué preocuparse? Lo único que a ella le interesaba era saber cuándo tenía que vitorear y cuándo le correspondía a buchear. Si Winston persistía en hablar de tal tema, Julia se quedaba dormida, del modo más desconcertante. Era de una de esas personas que pueden dormirse en cualquier momento y en la postura más increíble. Hablándole, comprendía Winston qué fácil que era prestar toda la apariencia de la ortodoxia sin tener idea de qué significaba realmente la ortodoxo. En cierto modo, la visión del mundo inventada por el partido se imponía con excelente éxito en la gente incapaz de comprenderla. Hacía aceptar las violaciones más fragantes de la realidad porque nadie comprendía del todo la enormidad de lo que se les exigía ni se interesaba lo suficiente por los acontecimientos públicos para darse cuenta de lo que ocurría. Por falta de comprensión, todos eran políticamente sanos y fieles. Sencillamente, se lo tragaban todo y lo que se tragaban no les sentaba mal porque no les dejaba residuo. Lo mismo que un grano de trigo puede pasar sin ser digerido y sin hacerle daño por el cuerpecito de un pájaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!